Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, a más tardar el 20 de junio el Instituto Estatal Electoral deberá estar entregando las más de 4 millones de boletas electorales a los consejos distritales y municipales, informó la consejera presidente, Guadalupe Tadeizabala. La producción de las boletas, el número es el que corresponde al padrón de la lista nominal que es la que dar publicada en el portal del INE que corresponde Sonora por 2 porque estamos hablando de la elección de diputados y ayuntamientos, abundó. Tadeizabala mencionó que son 95 consejos municipales y distritales los que se tienen desde el pasado 10 de enero y donde donde estarán realizando los computos al final de la jornada electoral. Añadió que se estima que sean 750 votantes por casilla el 1 de julio, XPIRCFRUJUN2018 calificar la nota 1 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.